La de que sale rey Si, si, si Yo soy de esos los que primero te corta y despues te pregunta que corte quería Yo creo que esta cagando fuego esa posta Y le vamos a meter hasta hace cuanto no corto? Lo re asustaba, lo re asustaba Si, si, si Que esta haciendo? Se esta cagando de risa Maxi la concha de la lora Maxi ayudame No, me esta haciendo el de... Ay no, lo vi, lo vi, la concha de la lora Pero te vas a ir dando un corte saqui Viste los barberos que te dicen ahi esta bien rey y te apoyan toda la vida Linita en la ceja? La matamos con linita en la ceja? Si, 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 pero chiquito Dale, dale Primero vamos a hacer la ceja turra Tengo un miedo chicos Ah la tiro, la tiro, la tiro, la tiro, la sentí Mirá, mirá, aparte el aplauso, una cosa de locos Mirá, una cosa increíble Te auguro Un almost Esible Un aika Un poco No Vamos a tener un poco Gracias.